Música Liderado por el despacho de la primera dama de Medellín, se impulsa mamás tejiendo hogares. La idea es fortalecer las habilidades de las madres cabezas de hogar y propiciarles herramientas para enfrentar aspectos como el de su economía familiar. Sandra forma parte de las 139 mamás que hoy realizan su proceso de formación con este programa. Hola, bienvenidos. Yo soy Sandra. Bien pueda. Bienvenidos a Presencia Colombo Suiza. Este es el centro donde nosotros nos capacitamos. Soy beneficiada de Mamás Tejiendo Hogares, un programa que sacó la primera dama acerca de todas las mamás que quieren un proyecto para nuestras vidas. Y nos capacitamos en varias áreas, ¿cierto? Bien pueda. Estas son las oficinas. Hola. Acá hay una oficina principal donde están las muchachas que nos colaboran, pues. Acá hay otro grupo de Tejiendo Hogares. Es el grupo de Belleza. Son otras mamás que están beneficiadas en el proceso. Sí, señora. Estoy en clase en el momento. Aquí, esta es una parte donde podemos traer nuestros hijos en los momentos cuando no podemos, de pronto que no tenemos quien no los cuide, entonces nosotros los traemos. Y acá están las dos profesoras que nos colaboran con el cuidado de los niños mientras nosotros recibimos las clases. Ellas son las profesoras, Vivi y Alejandra. Esas son las profesoras de nuestros hijos cuando los traemos acá. Bien pueda. Gracias. 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 Vienen unos compañeros de Telemedellín. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. en las que nos estamos desarrollando para tener un buen empleo, en unas mejores empresas y aprendiendo de muchos conocimientos acerca de todo lo del servicio al cliente. Programas de agrupaciones de pequeñas empresas. Nuevamente, es importante recordemos que este proyecto o este programa de Mamás Tejiendo Hogares, nuestro objetivo en nosotras de servicio al cliente es generar unas herramientas básicas de desempeño para el campo laboral. También tenemos claro que el desempeño en una empresa es un abanico de posibilidades según todos los conceptos. Donde está principalmente fortalecernos como personas, fortalecernos como mujeres. El saber comportarnos, el saber expresar un conocimiento, el tener una presentación acorde, un tono de voz y una gesticulación acorde para poder generar una interacción y una conversación y el poder soltar cuando tengamos una entrevista. De ahí para allá, luego que estemos ingresados en la empresa, el único valor importante soy yo. En este contexto es ustedes. ¿Qué va a recibir y cómo va a multiplicar todo ese conocimiento en este proceso? Para eso estamos acá. Ese es el único objetivo de este programa. El objetivo es que usted suelte y sea líder en un campo laboral, en cualquier campo de la empresa. Obviamente, el servicio al cliente se nos direcciona al mercadeo. Pero de allá para acá, el mercado es tan amplio que no es solamente una etapa, son muchas. Y cada una de las etapas la va a cumplir usted. En servicio al cliente, en contact center, en telemercadeo, en servicio personalizado, quejas y reclamos, facturación, cualquiera de esas áreas de desempeño. Profe, pero mire que deben como aclararle algo a las niñas que no tienen experiencia laboral. Como usted lo ha dicho, la experiencia laboral se obtiene en medio de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Usted no ha trabajado en ninguna parte, pero usted va a hablar de sus actitudes, de que los conocimientos y lo que saben en esa entrevista. Eso le va a ayudar, siendo que no tienen la experiencia. Pero eso te va a contestar y le va a ayudar. Exacto. Yo creería que la experiencia sirve y no. Sí, pero no. Sí, porque puede ser una herramienta de desempeño en el momento en que estés interactuando para una entrevista y una posibilidad laboral. Y no porque puede que lo tomes como un valor muy alto en el momento de la entrevista. ¿Ya? Y te opaque. ¿Cierto? Pero ahí es simplemente la conversación. La experiencia sirve para uno coger lo bueno de esa experiencia y cambiar y mejorar en el momento en que tenga otra entrevista. ¿Y esas son las capacidades de los conocimientos? Esas son las capacidades. Lo fuerte aquí es que ustedes se fortalezcan como personas y como mujeres líderes. Y adquieran el poder en el momento en que estén en una interacción para una entrevista, que es el primer paso. Y luego viene el desempeño en el campo laboral, que pueden ser muchos, como ya lo sabemos. Probe, pero este programa lo que más nos está ayudando es a ver nuestras actitudes, que es el conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Pues primeramente lo que vamos a mostrar en una entrevista de trabajo. Correcto. El conocimiento que tenemos. Y las ganas de estar ahí. Y las ganas de desempeñarnos. Y el deseo de ser parte de esa entidad, de esa empresa. Gracias. 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 Morita. Gracias. Morita, con gusto. Gracias. ¿Quién más? Las de allá. ¿Cuándo le cae? Son chancos, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Yo soy la encargada, pues, yo soy la líder del grupo, la representante del grupo. Entonces, a mí me toca estar pendiente, pues, de la entrega de los refrigerios, de estar pendiente, pues, de las asistencias, de pasarle a la psicóloga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál está la capacitación, la alimentación? Sí, señora. Nos dan los pasajes, nos dan la alimentación. Nosotros estudiamos lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ya los viernes es donde nos entregan los pasajes de los tres días. Entonces, tenemos, pues, muchos beneficios con ellos. Cuando no tienen, ¿quién se los cuide? Acá nos podemos traer nuestros hijos y acá las profesoras se encargan de cuidarlos mientras nosotros recibimos la clase. Entonces, también les dan los refrigerios a ellos. Entonces, este es el niño de mi querida compañera Sandra. Y por allí está el de Yolanda y el de Tatiana. O sea, que además es muy completo porque les brindan nuestra capacidad. Sí, fuera de eso también nos dan los pasajes de ellos. Perdón. El programa se llama Mamás tejiendo hogares. ¿Qué veo yo acá? Nos están dando una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De conocimiento. De pronto nosotros, algunas tenemos la experiencia, pues, entre comillas, una experiencia que ya hemos elaborado en cualquier empresa. Pero aquí lo que nos están dando es conocimiento. Cosas de que igualmente yo no sabía. Yo trabajo en ventas, pero yo no sabía ni tenía el conocimiento que tengo en este momento. ¿Qué nos están dando? ¿Qué nos están dando? Una oportunidad de que las empresas donde nos están ellos ayudando para lo que es ejercer un empleo, salga pues a flote, integamos nosotros todo este conocimiento que nos están dando acá, lo expresemos así no tengamos experiencia y lo trabajemos en una empresa. No, pero suéltese más, venga, suéltese, me parece. Más ampliecitos. ¿Dónde se dan ustedes? Ahí no le da la espalda a usted, ¿cierto? Siente aquí. Oh, sí. Sí le damos la espalda. Yo, de córras. Se debe generar una conversación suelta, se debe generar una conversación fresca, córrete más para allá. Porque si es entre amigas, obviamente es una conversación. ¿Qué vamos a ver? Todo lo que tiene que ver con su comportamiento. ¿Listo? Luego nosotras vamos a analizar, pues si quiere esa conversación, si le sirven cosas del servicio al cliente, obviamente no importa, si son cosas de trabajo, no sé muchas, cada una es un mundo. ¿Cómo les va? Muy bien usted. Bienvenidas. Gracias. Voy a demorar un momento, voy a salir un momento. ¿Listo? Ahí las dejo. Un minuto, sí, mientras hago un trámite, por favor. Bienvenidas y gracias por venir. Gracias a usted. ¿Usted para qué cargo viene? Puede ser pensado mío, es para recesión. Nos escuchamos. ¿Usted para qué cargo viene? Nos escuchamos. ¿Más bien? Sí. ¿Usted para qué cargo viene? Ah, primero que todo, yo me llamo Falcone. Ay, mucho gusto, Sandra. Muy bueno. Ah, no, Sandra, pero a mí me gusta mucho el cargo de recepcionista. ¿Pero la llamaron para recepcionista o para otro cargo, para presentar entrevistas con quién? No, yo solamente cuando fue, escribí una entrevista, pero fue como un simulacro, pero no, no así como algo como para un cargo específico, no, solamente para darles unas pautas de cómo se hacía una entrevista, qué le preguntaban a uno, y como para que cuando uno vaya realmente a una empresa que ya no vayan a contratar para una entrevista o para un trabajo específico, uno no esté así como tan nervioso. Entonces, muy bueno, súper bueno. Ah, pero súper bueno. Pero entonces aprendió mucho. Sí, bastante. Demasiado, diría. Entonces le va a ir muy bien en la entrevista. Ah, Dios quiera que sí. Y se saldrá aquí. Yo, pues no he tenido la oportunidad de estar en ninguna, ni en ninguna entrevista, ni en, o sea, como simulacro, pero sí me gustaría. Tengo algunas pautas de cómo estar en una entrevista. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Súper bien. ¿Generando conocimiento entre ustedes? Sí. Ah, qué bacano. Excelente, excelente. Me alegra eso. ¿Ya se conocen? Sí, ya. ¿Cómo se llaman ustedes? Ella se llama Sandra, ella se llama Falcoleris y yo también me llamo Sandra. Ah, sí. Hablando Sandra en diario, qué bacano. Excelente. ¿Cómo se siente? Súper bien. Súper bien. Perfecto. Excelente. Ya, terminamos. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Zuli. Sandra. Algunas compañeras les pregunté por Sandra. ¿Qué observaron e identificaron en Sandra? Para mí también. Me he visto un poco de inseguridad y la postura de lo ha sido un poco. Creería yo que es el 90% del fortalecimiento en ellas, para no serlo todo. Hay unos conceptos técnicos que se trabajan, pero si esos conceptos técnicos y especialmente en el servicio al cliente no se llevan a una práctica, no tendrían más facilidad de tener un manejo en el momento en que la tengan allá. Porque la primera práctica que van a tener es encontrarse con una entrevista de trabajo. ¿Cierto? Porque todavía no se tiene el puesto. Pero ese es el punto más importante, cómo comportarse, cómo moverse, cómo hablar, cómo expresar un conocimiento, cómo generar unos conceptos técnicos o no. Especialmente por eso. Porque si lo hacemos aquí, entre ellas se replican el conocimiento. A veces cuando le dicen no está bien hecho, ayuda más que cuando le dicen felicitaciones. Porque cuando a uno le duele, uno busca una segunda oportunidad para mejorarlo. Y si es mejor el error aquí que el error allá. Porque allá puede que sea solamente una opción y eso lo hemos socializado mucho. Hacemos muchos de estos, muchos. Permanentemente nos mantenemos haciéndolo en diferentes situaciones. Yo me he comportado como más de 20 o 30 clientes diferentes. Me he comportado como el cliente mala clase, el grosero, el interactivo, el pasivo, el quieto, el callado y no las preparo. Lo importante es que nunca se preparan. El objetivo de este proceso es nunca preparar a nadie para nada. Lo único que siempre le hemos dicho es que siempre estén como Boy Scouts. Siempre listas. Pasando como el día de hoy. Que estamos en un día y llegan cualquiera. No importa. Y en el servicio pasa eso. No importa quién llegue. Pero siempre estés preparada. Siempre tengo un conocimiento básico. Siempre tengo unas ganas de desempeñarse y desenvolverse. Siempre tengo una actitud más que aptitud. A veces hay mucho conocimiento y poco deseo de servirle al otro. Porque lo mío basta. Y ahí no está. El éxito de este proceso es este. Y que ellas no hablen bien del programa. Que ellas hablen bien de ellas. Al hablar bien de ellas, hablan bien del programa y todos los que estamos dentro de él. Ahí estaría el éxito. El hecho de integrar diferentes instituciones. Dentro de la inversión del sector público. Con instituciones privadas. Y con profesionales que estamos apoyando este proceso. La integración y la sinergia de todas estas actividades es mágica. Por una variable. Es porque hay una alta exigencia en cumplir. Y en cumplir no con ellas. En cumplir con que ellas estén allá. Estén en un espacio laboral. Ese sería el cumplimiento. Y aparte del seguimiento. Que luego que estén en su etapa laboral. Hay un seguimiento. Que lo hay. Y el otro es que. Este fortalecimiento. Creería yo que. Es más. Estoy casi seguro. Que el hacer empresa. El ser ellas empleadas. El pertenecer a una compañía. Empieza desde ya. Y el principal proceso aquí. El seguimiento de toda esta actividad. Es este. No tanto que se ubiquen laboralmente. Que generen una capacidad de desenvolverse. De hablar. De expresar. Y de presentar un conocimiento. Desde aquí. Hasta que lleguen allá. No. No. Pues que. Es que. Son tantas. Es que. Empoderarlas. Ni siquiera ellas. Detrás de ellas. Vienen unos hijos. Vienen unas hermanas. Vienen unas tías. Ya. Viene un grupo. Viene un hogar. Y dentro de ese hogar. También vienen familias. Y comunidad. Y sociedad. Cierto. Porque adicional a eso. Ellas aprenden a hablar. Y expresar lo bueno. Entonces. Se sueltan. El conversar siempre lo malo. Y cogen con contar lo bueno. Entonces. Ya ellas mismas replican en la comunidad. Que esto tan bueno. Que generamos un conocimiento. Que yo sabía unas cosas de servicio al cliente. Como algunas las expresan. Que tenían un conocimiento de servicio al cliente. Y aquí llegan y se les abrió el mundo. Pero no solo lo comparten acá. Lo comparten en sus espacios de comunidad. Lo comparten con otras personas. Que me están sudando las manos. Pues tampoco. Pues disimulando. Tejiendo hogares me ha brindado muchas posibilidades de conocimiento. Capacitarme. Que me ha ayudado también a empoderarme de mi ser. De mi. Del ser yo como mujer. Del ser yo como madre. De muchas posibilidades como crecer. Cierto. Eso es una posibilidad muy grande que está brindando. Y que gracias a la primera dama. Nos hemos esforzado mucho. Por. Por. Conseguir una estabilidad. Tanto. Eh. Para nosotras. Como para nuestras familias. Un empleo. Un conocimiento. Y son muchas. Muchas oportunidades. Que está dando. Tejiendo hogares. Se está capacitando en muchas cosas. Cierto. Si. Me estoy capacitando. En servicio al cliente. Que ese es el. El proyecto. Pues de nosotros. Que relacionado. Con todo lo que es con las personas. Como la manera. Como se expresa uno con un cliente. La manera. De. De dialogar con el cliente. De solucionarle los problemas. Y. Y son muchas cosas. La manera también. Como. Como los expresamos. Como los vestimos. Entonces. Eso nos está ayudando demasiado. Y hay otras mujeres capacitándose. En qué. Con el mismo programa. Si señora. Eh. Son ciento treinta y nueve. Mamás. Que estamos en el programa. Son de varios. Son de varios. Son varios cursos. Eh. En el grupo. En el que yo estoy. Somos. Veintidós mamás. Que nos estamos. Capacitando. En servicio al cliente. Y hay otras mujeres. En qué programas. Eh. Están. Hay otras mujeres. En los programas. De confecciones. De. Mercadeo y ventas. De manicure y pedicure. De. De corte. Y peinados. Entonces. Esas son. Las. Esos son los. Los grupos. Que se conforman. Las ciento treinta y nueve. Mamás. Y emprendimiento. También. Me había faltado. Emprendimiento. Eso. ¿Qué le regalan a las mujeres? ¿Qué posibilidades? Bueno. Eh. Posibilidades. De un empleo. Un conocimiento. O gente. O personas. Supongamos. Hay mamás. Que quieren. Eh. Un negocio. Entonces. También. Les ayuda. Como. A generar empleo. A otras personas. Eso. Nos está ayudando. A nosotros. También. Sí. No. Estamos muy felices. Con ese programa. El programa. Culmina. Ahorita. El doce de diciembre. Que son los grados. Entonces. Estamos. Con muchas expectativas. Para eso. Nos brindan. Mucha posibilidad. Nosotros. Eh. Estudiamos. Lunes. Miércoles. Y viernes. De ocho a doce. Eh. A nosotros. Nos reconocen. Los pasajes. Eh. Nos dan. El refrigerio. Y entonces. Es. Y no. Ha sido. Un apoyo. Muy grande. Hola. Mami. Ah. Qué vos. Bienvenidos. A mi hogar. Esta es mi hermosa familia. Aunque todavía falta gente de mi familia. Mucho gusto. ¿Cómo se va? Bien. ¿Qué tal? Don Fabio Molina. Don Fabio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias. Gracias. Aquí vive mi abuela. Esta es la casa es unifamiliar. Aquí vive solita mi abuela. Pero nosotros, obviamente, nosotros cuidamos de ella. Esta es mi hermosa hija. Esta es mi vida. Por ella estoy también en el proceso para capacitarme, para darle un mejor futuro a mi hija. Y mis padres, que son un ejemplo yo día a día. Y por ellos también estoy en el programa. Porque ellos me han apoyado mucho. Y me han dado muchas fuerzas. Y me han dado muchos ejemplos. Entonces, esta es mi hermosa familia. Falta mi mamita. Y falta mi hermano. Que si mi hermano está estudiando. Y mi hermanita está trabajando. Y mi mamita está en la tercera edad. Entonces, no está. De todas formas, bienvenidos a mi hogar. Y si quieres, subimos. ¿Qué le gusta que le hagan de peinado? A ella. Últimamente, quiere estar así peinada. Como esa novela. Y es que lo quito por ti. Entonces, estaba así. Así peinada. Con la balaquita aquí. Y el pelito por acá adelante. Así. Así. Ay, no. Pero como ella brinconeaba tanto en el colegio. Entonces, es mejor uno hacerle trencitas. Ah, pero la mamá. Pero yo sí la dejo ir así. Ah, porque yo para peinarla así muy mal. Ah. Entonces, dije. Ah, vaya así que está bonita también. Entonces, ella aprovecha cuando yo estoy estudiando. Para peinarse como ella quiere. Ah, sí. Yo la dejo. Le dije. Ah, no. Si quiero como la peina de la mamá. Yo no lo he capaz. Ah, sí. Las manos mías no me dan si no, no me dan para eso. Las manos tuyas solo para la máquina, ¿cierto? Ah, eso. Para mi postura. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Entonces, si es algo muy bonito que todo eso que haces es por ellos, ¿cierto? Sí. Todos esos proyectos dan oportunidad de futuro, de esperanza, ¿cierto? Sí. Es verdad. Tengo mi hija. Tengo, la verdad, tengo 30 años. Fui madre muy joven porque quedé en embarazo pues cuando tenía 22 años. María Ángel fue el regalo de cumpleaños adelantado. Porque la señorita nació el 6 de enero del 2011, un día de Reyes. Y ese mismo día estaba cumpliendo años mi tía también. Entonces, y ya a los 13 días cumplía yo años. Entonces, ella fue el regalo adelantado, un regalo de cumpleaños que nunca se lo imaginaron. Y todo. Entonces, ella siempre ha sido mi futuro, mi felicidad. Yo soy madre cabeza de familia porque, la verdad, no tengo el apoyo del papá. Y yo digo una cosa, que uno como mujer no tiene necesidad de depender de un hombre. Uno para sacar a sus hijos adelante lo hace solo. Y eso he hecho yo desde que quedé en embarazo. Yo dije, ella es mi futuro, ella es mi vida. Y aquí estoy con ella, ya tiene 7 años. Es una niña muy juiciosa, es una niña muy activa, muy tierna, muy inteligente. Porque ella es una niña muy inteligente. Ella le ayuda mucho a mi mamá, a mi papá. Es una niña que no me toca, como se dice, empujar. Porque es una niña que, a pesar de ser tan pequeña, ella barre, trapea, sacude, arregla la cocina. No, lo que le falta es cocinar. Le falta cocinar a ella. Hace maldados. Ah, no es muy juicio. Todo esto que has aprendido allá, tu empeño es como para reflejarlo en ese futuro. Sí. Todo lo que he aprendido es por ellos, por ellos. Porque siempre he estado con ellos, nunca los he dejado porque la verdad yo de mi casa no he salido. Y aquí estoy. Y yo sé que me quedaré hasta que, hasta que ellos estén más viejitos. Sí, viejitos, viejitos. Sí, mamá. Claro. Usted sabe que sí, mamá. Yo quiero que ella haga su futuro. Ay, no, todavía no, mamá. Hasta que yo no esté muy bien, hasta que yo no tenga un empleo estable, hasta que yo no tenga todo lo posible así, para que a mi hija no le falte nada, para que a mis padres no les falte nada, yo no me voy a ir, oigan. No, yo estoy muy bien aquí en la casa. Y sé que tengo unos padres ejemplares, que nunca me han fallado, siempre han estado conmigo y todo. Y como les dije, nunca necesitaba de un hombre para sacar adelante a mi hija, porque nunca lo he hecho. Mamás Tejiendo Hogares nos está brindando la posibilidad de un empleo estable, porque ellos que buscan es ayudarnos a conseguir una estabilidad, como se dice, un buen empleo. Yo me veo, a ver, me veo de pronto en una oficina, o me gustaría trabajar en la alcaldía, me gustaría trabajar también de pronto en una EPS. Entonces, para eso es que nos estamos como capacitando en servicio al cliente. Ese es más que todo el proyecto como de nosotros. Y Mamás Tejiendo Hogares es lo que nos está dando a nosotros la posibilidad de esforzarnos más y de crecer más como personas, como mujeres, como seres humanos que somos también. Que tenemos errores y como siempre, eso siempre es un proceso y todo, pero nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho a cambiar como las expectativas de uno como mujer. La manera como expresarse, como te dije anteriormente, la manera como expresarse, como vivir, como todo. Entonces eso es lo que esperamos nosotros también de Mamás Tejiendo Hogares, la posibilidad del empleo, un empleo estable y muy bueno. Porque eso es lo que nosotros realmente queremos. Mi amor, lo trenza. Qué lindo. La voy a llevar para que su papá no se asole. No, mamá, ¿usted no va a ir al velorio? No, yo no voy a ir. No, 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 voy a dejar a papá solito ahí también. Ah, no, no, obviamente. No, yo recuerdo la tía que ella me llamó y me dijo que ella iba a ir un ratico, que iba a ir un momentico, que posiblemente iba a ir al velorio, pero no. Entonces, hasta me invitó a mí, pero no, por no dejar a papá solito ahí también. Eso es verdad. A mí se lo come todo. ¿Qué hora le levantó? Ay, se levantó tardísimo. O es que la necesitaba y se levantó bien tarde. Se levantó como a las diez. Es que ahí. No, a las diez no, a las nueve. A las nueve y media, sí. Y estaba durmiendo la muchachita, no, a ella le gusta mucho dormir. Ya empacó la maleta. Pues solamente tiene que llevar un cuaderno. Y hoy ensayan lo de las pastorcitas. Eso es para el lunes, mami. Ah, no, hoy no lo hace. No, eso es para el lunes. En Medellín y durante los últimos diez años, se incrementó en un 9% la cifra de hogares liderados por mujeres. Para ponerle frente a este tema nace Mamás Tejiendo Hogares, apoyado por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación Presencia Colombo Suiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!